¡Hola, hola! ¡Dígame! Cuando tu regreso y tu me pico grita con el olvido ¡Maldito! Te viéndome la vida perdido Cuando te das noces en tu cuerpo yo te necesito Te necesito ¡Bueno, gente, cierro! ¡Cierro! ¡Tiene vuelta! ¡Tiene vuelta! ¡La pintura! ¡La pintura! ¡Maldito! 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 ¡Quítetelo! ¡Quítetelo! ¡Eso, señor! ¡Quítetelo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.